ODS 15 para los niños, los guardianes de Greenwood. El grito del bosque. Un exuberante bosque lleno de diversa flora y fauna. El sol brilla y los pájaros cantan alegremente. Érase una vez en la tierra mágica de Greenwood, donde los árboles susurraban secretos antiguos, y los animales vagaban libremente, un gran desafío aconteció a sus habitantes. Ahora el bosque estaba en peligro y las criaturas de Greenwood tenían que unirse para salvar su amado hogar. Amigos, algo terrible le está pasando a nuestro bosque. Los árboles están desapareciendo y nuestro hogar está en peligro. Oh no. ¿Cómo podemos salvar nuestro hermoso Greenwood? Debemos encontrar una manera de manejar el bosque de manera sostenible, combatir la desertificación y detener la pérdida de biodiversidad. Necesitamos un plan. La búsqueda de soluciones. Leo, Bella y Oliver se embarcaron en una valiente búsqueda para encontrar una solución. Viajaron por todas partes, buscando la guía de criaturas sabias y estudiando el mundo que los rodeaba. Leo, Bella y Oliver se encuentran con varios animales, cada uno ofrece un consejo. Recuerde, la gestión sostenible de los bosques es crucial. Solo debemos tomar lo que necesitamos y replantar lo que tomamos. Detener la pérdida de biodiversidad significa proteger las especies en peligro de extinción y sus hábitats. Cada criatura tiene un papel que desempeñar en la red de la vida. La lucha contra la desertificación requiere que conservemos el agua, plantemos árboles y utilicemos prácticas agrícolas sostenibles. Guardianes Unidos. Armados con nuevos conocimientos y la determinación de proteger su hogar, Leo, Bella y Oliver reúnen a los animales de Greenwood. Amigos, hemos aprendido la clave para salvar nuestro bosque. La gestión sostenible, la lucha contra la desertificación y la preservación de la biodiversidad son nuestro camino hacia el éxito. Unamos nuestras fuerzas y creemos un plan para replantar árboles, conservar el agua y proteger las especies en peligro de extinción. Juntos, podemos marcar la diferencia. Nuestras acciones salvaguardarán nuestro hogar para las generaciones venideras. Los animales animan y forman grupos, trabajando codo con codo para implementar su plan. Plantan árboles, construyen depósitos de agua y crean áreas protegidas para animales en peligro de extinción. Un Greenwood transformado con exuberante vegetación, animales prósperos y una renovada sensación de esperanza. Con sus esfuerzos unidos, las criaturas de Greenwood administraron con éxito su bosque de manera sostenible, combatieron la desertificación y detuvieron la pérdida de biodiversidad.